Acompañamos al río Zinca desde su nacimiento, aquí en Marboré, hasta su desembocadura. De los ríos nacidos en Aragón es el más importante, el más largo, el más caudaloso. Bueno, hace 60.000 años en lugar de río Zinca teníamos el glaciar del Zinca. Es un lugar incomparable, la verdad. Para quien no lo conozca, tiene que subir. Este es el Zinca, un río aragonés con 191 kilómetros de extensión. Es un río bastante sanote, lo de más arriba está mejor y conforme van cogiendo afluentes y más satividad humana, pues los ríos van perdiendo calidad. La ubicación de esta estación fue para controlar un poco los vertidos que procedían de la zona de Monzón. La pesca ha sido tradicionalmente muy importante en este río y a día de hoy hay tres cotos sociales. Esto es una maravilla. Unas aguas transparentes, clarísimas, un paisaje y una fauna exterior increíble. A ver si tenemos suerte hoy, podemos ver alguna trucha. Alguna va a picar. ¿Qué tamaño tiene? Pues esta debe tener como 15 centímetros. ¿Lo vamos a soltar? El río Zinca atraviesa de norte a sur la comarca de Zinca Medio. Cerca de Monzón hay un centro cultural donde el río es el protagonista. Poco a poco se va mejorando la percepción que tiene la población hacia la naturaleza y hacia los ríos. Y les contamos cómo funciona el sistema mediano al grado. Son dos presas, en total tienen una capacidad de en torno a 840 hectómetros cúbicos. La presa no es un mazacote de hormigón, porque las presas se mueven. ¿Cuánto se mueve aproximadamente la presa? Nada, milímetros. Otra de las comarcas que lleva su nombre, la del Bajo Zinca, destaca por su potencial agrícola. El agua desde luego lo que ha aportado es riqueza en nuestra zona, es uno de los pilares fundamentales que tenemos aquí. Y viendo la pinta de estos paraguayos podemos decir que el agua del Zinca los alimenta bien. Exactamente, como bien dices, el agua del Zinca lo que hace en esta zona es dar riqueza y dar vida. El Zinca es una de las mejores autopistas para las rutas migratorias de las aves. Realmente el río Zinca lo que hace es de frontera o de límite entre Aragón y Cataluña. El Zinca nunca nos ha dejado sin agua. Esta noche en Unidad Móvil, río Zinca. Buenos días, Sánchez. Muy buenas. No podíamos tener mejor cuadro. Sin duda, esta es la mejor vista. Estamos en la estiva, ¿no? La pista que nos lleva a la estiva. Y ahí detrás tenemos algo muy significativo. El nacimiento del Zinca, la zona donde se recogen las aguas y arranca el río. ¿Qué nace exactamente? En el Ibón de Marboré y las zonas adyacentes en la cara norte de Monteperdido, de las Tres Herols. De los ríos nacidos en Aragón es el más importante, el más largo, el más caudaloso. Y es aquí donde tiene su origen. Rápidamente se nutre además del agua de otros afluentes que vienen de estas montañas circundantes. Y vamos, ya desde el principio es un río importante, aunque está su caudal muy matizado, desde luego, por las obras de infraestructuras, de presas y de centrales eléctricas. Y oímos, bueno, lo oímos nosotros aquí, no lo podemos ver, que el Zinca va por ahí abajo, ¿verdad? A bastantes metros de desnivel, por debajo de donde nos encontramos, va serpenteando por el fondo de este valle glaciar. Tenemos también enfrente de antiguos valles glaciares afluentes, pues grandes cascadas que van aportando ya desde el inicio más agua a este recién nacido Zinca. Todo cambia, la naturaleza cambia. ¿Podemos decir que hace montones de años teníamos diferentes trazados de Zinca? Bueno, hace 60.000 años, en lugar de río Zinca, teníamos el glaciar del Zinca, una enorme lengua de hielo que, originada en el circo de Marboré o de Marmorés, que está allá encima, bajaba prácticamente hasta la confluencia con el Valle de Chistau. Con el progresivo calentamiento del clima después de la última gran glaciación, el glaciar va retrocediendo, finalmente desaparece, y lo que tenemos es ya un río que va siguiendo el valle que en distintas épocas ha ido excavando el glaciar. ¿Cuántos kilómetros hay, más o menos? Pues me pillas, no lo sé. No sabes, pero llevamos un rato andando. Sí, sí, unos cuantos kilómetros sí. Eso sí, es verdad. Pero merece la pena, porque fíjate. La verdad es que es una perspectiva increíble de toda la cabecera del valle, sí. ¿Sería bueno beber agua de la que baja por ahí? En general, si no hay ganado en la cabecera, es un agua que se puede beber. Claro, porque justo en este entorno en el que estamos hay ganados pastando, ¿no? Por eso se llama la estiva. Eso es. ¿Eso significa zona de pastos? Zona de pastos de verano. Ángel, ¿y podemos subir todavía un poquito más y ver alguna otra parte de donde veamos el nacimiento de Zinca? ¿Podemos seguir subiendo? Siempre cuanto más subamos, mejor vista tendremos. Sí, pues entonces vamos a coger el coche si te parece, porque ahora ya va pesando el camino. Por esta pista hay que pedir algún permiso, ¿verdad? No se puede pasar, porque sí. Sí, es una pista que hay que comprar un ticket a un precio módico, pero que luego esos ingresos contribuyen al mantenimiento por parte del Ayuntamiento de Bielsa de todas las pistas del municipio. Claro, y tiene que pedirlo tanto si pasas con el coche como si pasas con bicicleta o andando. No, es solo para vehículos a motor. Bueno, como geólogo que eres, Ángel, ¿qué te aporta esta zona, precisamente? Bueno, este es uno de los sitios clave para entender la arquitectura del Pirineo. Oye, tienes un trabajo muy privilegiado, ¿eh? La verdad es que sí. Te tiene que gustar la naturaleza, pero claro, trabajar en medio del Pirineo es ya lo más de lo más, me imagino. Pues siendo geólogo y siendo de Huesca, la verdad es que esto, en la facultad, si me lo hubiesen dicho, no me lo hubiese creído. Ángel, la imagen ya no puede ser más bucólica, ¿no? Tenemos las vacas, tenemos el agua y seguimos teniendo allí las cascadas, ¿no? Es un lugar incomparable, la verdad. Para quien no lo conozca, tiene que subir. Sí, muy recomendable. Es un paisaje que reúne lo mejor del Pirineo. Allá vemos el Balcón de Pineta, ¿puede ser? Sí, eso es. Esa parte de arriba. Y esas excursiones también se pueden hacer a pie, ¿no? Para quizá estar un poco más cerca. Sí, desde donde acaba la carretera del Valle de Pineta, se puede subir hasta allí, hasta el Balcón de Pineta, el Ibón de Marmoré o de Marmoré. Hay una georruta del geoparque que asciende con las explicaciones geológicas correspondientes y la vista desde allí ya es abrumadora. ¿Y desde allí vemos el Ibón, el glaciar? Sí, vemos las dos cosas. El Ibón de Marmoré o Marmorés, que es realmente el nacimiento del río Zinca, junto al agua que aporta la fusión de los neveros de toda esa enorme cuenca de recepción que constituye el circo glaciar de Marmoré. Y vemos el glaciar de Monteperdido, uno de los iconos geológicos del geoparque y del Pirineo, cuya agua de fusión, contra todo pronóstico, no nutre el nacimiento del Zinca, sino que se infiltra en el interior de la montaña y reaparece en la Fuente Blanca de Añisclo. Parece increíble, ¿no? Que esas cascadas que vemos ahí luego den lugar a lo que después vemos en el tramo medio o incluso en el final hacia el Segre, ¿no? Sí, la verdad es que cada tramo del río tiene su personalidad, tiene sus características, todas son interesantes, todos tienen además una dinámica geológica interesante de conocer, pero claro, la cabecera es la cabecera y el paisaje que la enmarca es verdaderamente bonito. Pues seguiremos el curso del río, que creo que son cerca de 200 kilómetros, me parece, 190 y tantos kilómetros puede ser. Sí. Y a ver qué nos deparan las aguas del Zinca hacia abajo. Muy bien. Gracias, Ángel. Gracias a vosotros. ¡Bien! 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 Carlos, desde casetas como esta se controla la salud del Zinca. Efectivamente. Bueno, esta estación tiene diversos indicadores de la calidad del agua. Estos serían los medidores más básicos, donde nos miden la temperatura del agua, la conductividad eléctrica, el oxígeno disuelto y el pH. Aquí en la pantalla, en el display, aparece la temperatura del agua, que ahora mismo son 16,1 grados, el pH, 8,20, la conductividad eléctrica y el oxígeno disuelto. Y la turbidez también. ¿Qué nos indican estos datos? Pues ahora mismo son datos de normalidad, porque lo que indican este tipo de estaciones son cambios de tendencia. Por ejemplo, un oxígeno disuelto de 8,8, 8,7, como está marcado en este momento, pues es un dato muy bueno de oxígeno disuelto. ¿Qué es la conductividad? ¿Qué indica? La conductividad es el contenido de sales que hay disueltas en el agua. Si viéramos un aumento de la conductividad en este medidor, pues nos estaría dando una pista de que ha habido algún episodio de contaminación, o bien provocado por algún vertido industrial o bien provocado por alguna contaminación de tipo agrario. En esta estación también tenemos el medidor de amonio, que sería el más sofisticado, porque como veis, ya tiene que emplear una serie de reacciones para efectuar la medición correspondiente. Entonces, el amonio es un parámetro que nos da indicio de diversos tipos de contaminación. En Aragón hay una cantidad importante de granjas de cerdos, entonces los purines, digamos, lo que generan los cerdos, pues tiene un alto contenido en amonio. ¿Y esto lo indicaría si realmente hubiera habido algún vertido? Efectivamente, si hubiera habido algún vertido lo podríamos detectar con esto. ¿Esta es una zona de granjas? Sí, esta es una zona de granjas, sí. De vez en cuando hemos detectado algún episodio. Os quería enseñar también este otro equipo, que es muy importante a la hora de hacer investigaciones sobre posibles episodios de alteración de la calidad. Y este equipo lo que hace es coger una muestra de agua que guardan cada uno de esos botes cada dos horas. De manera que si nosotros detectamos esto en Zaragoza o en el sitio donde estemos visualizando la calidad del finca, podemos comandar este equipo para venir, desplazarnos, coger las muestras que están, como veis, refrigeradas, en buen estado de mantenimiento, llevarlas a un laboratorio y analizarlas allí e investigar las posibles causas de ese episodio. No es algo habitual, pero de vez en cuando pasa. ¿El agua entra por ahí? Sí, el agua se recoge mediante una bomba que está sumergida en el río, a unos 10 o 15 metros de aquí, se bombea hasta aquí y se lleva a estos dos depósitos que están dispuestos consecutivamente. La misión de estos depósitos es que hagan de decantadores la materia que pueda llevar el agua en suspensión. De manera que los analizadores después, puesto que miden contaminación disuelta, pueden hacer una medida más certera. Están 24 horas, son bastante efectivas y nos ofrecen una información que nos resulta muy interesante. Como veis, no es tan sencillo como simplemente tener unos equipos. Es necesario hacerles un mantenimiento porque se pueden atascar las bombas, se pueden ensuciar en episodios de avenidas o con agua muy turbia, incluso hay que pararla porque entraría mucho barro. La ubicación de esta estación fue para controlar un poco los vertidos que procedían de la zona de Monzón, que ha sido una zona con mucha industrialización desde siempre. El río está por aquí detrás, abajo, es un río bastante sanote. Lo de más arriba está mejor y conforme van cogiendo afluentes y más actividad humana, los ríos van perdiendo calidad. Entonces, a partir de esos puntos, lo que se acumula es presencia de plaguicidas y también ahora un tema que nos preocupa mucho es el tema de los nitratos, como consecuencia de la aplicación de purines en terrenos de cultivo o el sobreabonado de los mismos, porque inhabilita el agua para abastecimiento. En el caso del finca, un parámetro característico de contaminación que ha habido es el mercurio. El mercurio se ha generado durante muchos años como consecuencia de la fabricación de cloro, que hace aquí una industria Monzón, cuyo sistema de fabricación provocaba este vertido. El devenir de los tiempos y la adaptación de las industrias ha hecho que ese sistema de fabricación cambie a un procedimiento que no genera mercurio. Sin embargo, nosotros seguimos detectando mercurio en el río, ya no a través del agua, sino a través de los análisis que hacemos de sedimentos o de peces. Pensamos que en cuestión de quizá 5 o 10 años podamos ya ver una reducción considerable. La no detección prácticamente es imposible. ¿Qué, Álvaro? ¿Nos ponemos por aquí? Vamos aquí mismo. Además de los controles automatizados, también hay controles manuales en el finca. Sí. Estaciones como la que habéis visto, hay muy pocas, entonces los ríos son muy grandes y lo que tenemos nosotros es unas ondas multiparamétricas para poder tomar muestras en el momento. ¿Qué diferencia hay entre esos análisis y estos? ¿Se miden diferentes cosas? No, prácticamente las mismas. Ahí tenemos, digamos, la foto fija de cada momento, de cómo va el cauce del río Zinca, pero luego en cada punto en concreto tenemos que hilar más fino y sería con este procedimiento. Álvaro está conectando ahora la sonda. Es una sonda multiparamétrica y dependiendo de la sonda que introduzcas en la centralita, vas a medir unos parámetros u otros. Esto a veces cuesta más que calibrarla bien. Una vez en el terreno es prácticamente automática. ¿Y estos botacitos? Esto es para calibrar la sonda. Este es el control que llevamos mensual de los puntos de calidad de aguas manuales que tenemos en la zona. ¿Cuántos agentes medioambientales estáis haciendo controles manuales en el Zinca? Pues somos tres compañeros que llevamos desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Ebro, somos tres compañeros. Cada uno tenemos nuestro punto de medición de calidad. Compañeros agentes medioambientales en Comisaría de Agua, creo que somos 90 en todo el Ebro. Aguas abajo de Monzón, por ejemplo, sí que con la industria y tal se nota que la conductividad sube. Tenemos un punto en la clamor amarga, en Zaidín, donde recoge aguas de sobrantes de riego. La conductividad da valores de 2.600. Más del doble que en otros sitios. Sí, por ejemplo, aquí ha dado 800. ¿Esto que ha movido es mucho? Sí, hacemos kilómetros. Bueno, ¿ahora dónde vais? Bueno, pues iremos al río Vero, que es afluente del Zinca en Barbastro, a hacer lo mismo que habéis visto. Muy bien, gracias. Hasta luego. Tradicionalmente la pesca ha jugado un papel muy destacado en las poblaciones cercanas al Zinca y queremos saber cuál es la situación actual en este aspecto. Esto es una maravilla. Unas aguas transparentes, clarísimas, un paisaje y una fauna exterior increíble. ¿Antes esto estaría lleno de pescadores? Antes estaba lleno de pescadores. En mi juventud te asomabas a la ventana de casa y veías el río con 15, 20 pescadores. Lo que pasa es que el río ya tiene poca vida porque los productos químicos indepuradoras nos lo van matando poquito a poco. La gente se cree que los pescadores hemos agotado las truchas. Pues no, los pescadores no hemos agotado las truchas. Han sido los productos químicos del desarrollo industrial. No hay invertebrados. No comen las truchas, no se desarrollan y cada vez hay menos. A ver si tenemos suerte hoy y podemos ver alguna trucha. ¿Podemos que pesques tú alguna o no? Alguna va a picar. Creo yo que sí. Bueno, bueno, queda grabado. Venga. Buenos días. ¿Viene a pescar hoy o no? No, no tengo permiso. ¿No? No hay permiso. Y nosotros sí que tenemos permiso hoy. Sí, sí, sí. ¿Eso cómo funciona? Pues también no funciona demasiado bien, pero funciona. No, no funciona mal, funciona. Te toman nota, tienes que ir a pagar a la caja. O sea, no tienen datáfonos tampoco para cobrar. ¿Cuánto te ha costado? No, esto es muy barato porque como es captura y suelta cuesta 3,40 euros. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Me ha dicho que pesque esta corrientita y luego la corriente de arriba. El río Zinca tiene el coto de la Buerda, que es este, el coto de la Fortunada y el coto de Bielsa. Mira, vamos a pescar con cucharilla y te voy a enseñar los señuelos con los cuales imitamos pequeños alevines. Está el río bajo, ¿verdad? Está bajito, sí, porque el estío ya se nota. Primero lanzamos a nuestro lado para que todas las truchas que haya en esta orilla no se asusten porque si está ahí me va a ver, ¿no? No, luego pesco el medio, luego pesco el otro lado. Y mira, la voy a sacar. ¿Qué tamaño tiene? Pues esta debe tener como 15 centímetros. Aquí no te puedes llevar ninguna casa, ¿no? No, no, no. Lo vamos a soltar. Pues voy a volver a lanzar allí. Ahora, por ejemplo, no viene ninguna. Vamos a ver si pica alguna más ahí en este tramo hasta la entrada torrencial de allí del río y ya nos cambiaremos de sitio. ¿Y es una afición cara o no? Pues no. El carrete vale como 115, 125 euros. La caña esta vale 80 euros. El hilo vale 12 o 14 euros. Y los señuelos, las cucharillas, pues suelen valer aproximadamente 3 euros, 4 euros. ¿Es más barato que esquiar, por ejemplo? Mucho más barato, sí. Esto es un sacador salabre. Vamos a desengancharla. Ya se ha desenganchado sola. Al ser anzuelo sin muerte. ¿Qué diferencia de sabor hay entre estas y las de la pescadería? Pues estas son unas truchas que saben fabulosas con un poquito de jamón fritas. Y las de la pescadería es totalmente un sabor a cieno, olégamo. No tiene ni punto de comparación. La dejamos respirar un poquito. ¡Buah! No te ha dado tiempo. ¿Y dónde vamos ahora? Pues mira, vamos a subir hasta la zona de escalona. Hay un trocito donde el finca baja fuerte. Y es un buen sitio. Y en esta zona del río, ¿se pesca igual que en la otra zona en la que hemos estado o no? No, en esta zona vamos a avanzar hacia la corriente, allí, en el medio. Y vamos a intentar capturar alguna en lo que es la zona aquella del río del otro lado. Me voy a meter con el badeador hasta el medio. Ese vamos no nos incluye a nosotros, ¿no? No. Os voy a enseñar las ninfas. Anda, estas son pequeñitas. Imitan los distintos tipos de larvas que hay, que son muchas. ¿Todo esto lo compras aquí en la zona, en Zaragoza? Sí, los compro por internet. Por internet. Antes en las tiendas, había tiendas que se han ido a la ruina. O sea, antes aquí en la zona el río generaba negocio con la pesca y había tiendas. Había dos tiendas, una en Ainsa y sobre todo la de Voltaña, que vendía a todos los sitios. ¿Y cerraron? Sí, han cerrado porque no tiene recorrido comercial. Tienen que potenciar el que haya truchas en el río, soltando truchas autóctonas con pesca eléctrica en las cabeceras de los ríos y soltar aquí trucha autóctona criada en la piscifactería. Nos estamos cargando la fauna. Esta piedra hubiéramos visto que hay invertebrados. Ahora la vamos a levantar y seguramente no habrá. Me he equivocado. Aquí tenéis efémeras. Luego empieza a haber vida. O sea, esto es una buena noticia. Esto es una buena noticia. Y eso es un tricóptero. ¿Y por qué? Ahí adentro hay una larva. ¿Por qué te has sorprendido que sí que haya...? Porque me creía que habría menos. ¿Y entonces las truchas lo remontan al río, no van hacia abajo? No, no. Remontan. Siempre. Hasta que encuentran un sitio donde se alimentan bien con el flujo de corriente y lo que baja por el río. Y ahí se establecen hasta que viene otra y la desplaza. Es minúscula. Vamos a soltarla. Esta es muy, muy pequeña, ¿verdad? Sí. Que te lo sigas pasando también aquí en el Zinca, ¿vale? Venga, voy a intentar. Venga, hasta luego. Venga, buenos días. Gracias, un placer. Que lo paséis bien. Adiós. Y siguiendo el cauce del río Zinca, llegamos hasta Monzón. Buenos días, Álex. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con el río aquí, en el poquito de tramo que vemos, ¿no? Aquí en el Soto de la Pinzana, porque hay mucha vegetación. Sí, los sotos cobran importancia y a partir de este tramo se ve el soto muy tupido, con mucha vegetación. ¿En qué momento del río nos encontramos? Estamos en el Zinca medio. En este tramo, el caudal natural sería en torno a los 60-70 metros cúbicos y ahora estamos viendo que baja alrededor de unos 5-6 metros cúbicos. O sea, tenemos un río con un aprovechamiento, yo diría que abusivo, de las aguas que bajan por él, que hayan algunos problemas de contaminación debido a que, bueno, pues aguas arriba tenemos poblaciones importantes, que aunque depuran sus aguas residuales, pues bueno, hay cierta cantidad de contaminante que todavía queda en esas aguas. Y luego, además, pues tenemos polígonos industriales importantes, tanto en Monzón como en Barbastro, que tras depurar sus aguas residuales, pues vierten también al río. Provoca en algunos aspectos ciertos problemas de contaminación de algunas sustancias. ¿Son sustancias como, por ejemplo? El mercurio y el DDT, pues han hecho que el gobierno de Aragón haya prohibido el que se puedan pescar peces y llevárselos a casa para comer. ¿Estas piedras, Alex, qué son? La piedra de escollera que se construyó en 1991 intentando proteger una balsa de pesca que se quería hacer a este otro lado. ¿En esta parte de aquí? Sí, se quería hacer una balsa de pesca dentro del soto. Entonces, bueno, hubo una movilización social y se logró que no se hiciera la balsa, que se mantuviera el soto, pero bueno, las colleras sí que se quedó y aquí está desde esa época. ¿Y esto es una zona de interpretación? ¿Por aquí pasan excursiones, niños, personas, grupos a los que se les explica? Desde que está abierto Pinzana en el año 2007, pasan prácticamente todos los años todos los escolares de la comarca. También nos visitan de comarcas vecinas. Todo el Pirineo Central aportaba sedimentos al Zinca. Ahora esos se quedan en Mediano y en Barasona fundamentalmente y no bajan aquí. Entonces, claro, el río sigue erosionando, pero no hay aportes nuevos. Se ha multiplicado casi por mil la velocidad con que el río erosiona en el lecho. Eso produce una serie de problemáticas como son que ciertas partes de los sotos se secan o problemas como que los puentes se descalzan porque se van quedando los cimientos a la luz o las acequias o los abastecimientos de distintos usos, ya sea para riego o para las industrias, por ejemplo, pues cada vez tienen más problemas de que el agua les llegue a la entrada de la boca de toma. Los chopos, los sauces, los fresnos necesitan el agua cercana. Si no la tienen, pues se secan y entonces lo que crece es la vegetación mediterránea. ¿Qué era el camino de la barca? Lo que pretende explicar es cómo se cruzaban antiguamente los ríos antes de que existieran los puentes. Que era con una sirga que se iba moviendo para un sitio o para otro y entonces había una barca que cruzaba a los caminantes y a las mercancías, las cruzaba de una orilla a la otra. ¿Y de qué años hablamos? Uy, estamos hablando seguramente de los siglos XV, XVI, XVII. Este es el edificio del Centro de Interpretación de Pinzana, el Museo del Zinca, que llamamos nosotros. Es un edificio del Ayuntamiento de Monzón y en el que ha colaborado también la comarca del Zinca Medio y también el Ministerio de Medio Ambiente. Lucía, esta será una de las zonas del Centro de Interpretación que más guste, sobre todo a los pequeños. Sí, porque ten en cuenta que aquí, cuando salimos al exterior, es muy difícil ver animales. Te hablan del león, la jirafa, la ballena, pero al hablar de los animales que tienen al lado de casa, en el río, que pueden vivir cerquita del río incluso, y no saben qué animales viven en el río, la mayoría. ¿Tortugas en el Zinca? Hay tortugas. Es un galápago leproso, lo que pasa que es muy difícil de ver. Hablamos de la nutria, la estrella de Pinzana, suele ser quien más les gusta, ¿sabes? El pájaro moscón, que hace un nido muy peculiar, que lo hacen entre el macho y la hembra, lo hacen juntitos. Esto que todo el mundo siempre llega, es un águila, es un águila, bueno, pues es un águilucho lagunero. Y también habláis de las navatas, Ana. Sí, ahí hicimos un taller con unos niños para hacer una navata, entonces también para explicarles lo que hacían antiguamente y cómo bajaban los troncos, que aún en muchos pueblos de por aquí alrededor se ven troncos que han bajado con las navatas desde la montaña. ¿Relación de cada animal con su huella? A ver, voy a probar, ¿eh? No sé. La nutria, por ejemplo, que dices que les llama la atención. La nutria. ¡Qué suerte he tenido, eh! No, me lo habíais dicho, había truco. Tenemos unos cuantos cráneos de animalitos que viven por aquí. Fíjate, hay algunos pequeñísimos, como el del cejo común, que para encontrar eso, porque son auténticos estos cráneos. Sí, por ejemplo, la musaraña, mira qué pequeñita que es. Ah, sí, también. Y es el más fuerte de todos. Es la mandíbula, en proporción, es la mandíbula más fuerte de todos los que ves aquí. Informar de que esto es lo que hay y que es muy valioso, es muy bonito, y que está aquí al lado. Tenemos aquí, no te tienes que ir a ningún país lejano a ver maravillas. Poco a poco se va mejorando la percepción que tiene la población hacia la naturaleza y hacia los ríos, que a lo largo de la historia no ha sido siempre demasiado positiva. Alex, y ahora tenemos otra perspectiva del Zinca. Vemos allá al fondo Monzón y por aquí pasa el río, que el río no pasa por Monzón. Pues no, el río pasa muy próximo a la población, pero se queda un poquito a la derecha del mapa, por decirlo de alguna forma. Aquí lo que estamos viendo es un soto de los más bonitos que hay en la zona esta, que es una isla en la que está pasando por la derecha un cauce pequeñito y el cauce principal por la izquierda. ¿Cuánta vida da el Zinca a Monzón? Aquí se aprecia muy bien también lo que es la huerta de Monzón y las huertas son los terrenos de cultivo más productivos. Y también vemos la industria, también una pieza clave en el empleo, en el asentamiento de la población en Monzón, que también necesita del río. Si no fuera porque el río pasa por aquí, pues seguramente esas industrias se hubieran instalado en otras zonas. De la tranquilidad que hemos encontrado en el soto de La Pinzana, ya al bullicio del progreso, como decías, que tenemos aquí. Pues Alex, muchísimas gracias por enseñarnos esta parte del Zinca Medio y agradecidos porque haya personas como vosotros que tratéis de preservar el medio ambiente y toda esta riqueza que tenemos. Pues muchas gracias a vosotras por acompañarnos en este sitio que es tan querido por nosotros. Irene, el sistema de presas mediano el grado es el más importante del Zinca. Así es. Son dos presas que en total tienen una capacidad de en torno a 840 hectómetros cúbicos. La aportación completa del río Zinca ronda los 3.000 hectómetros cúbicos anuales. Conseguimos retener en este conjunto de presas un volumen importante para poder llevarlos a los distintos usuarios. Los medianos realmente son dos presas. Es una presa de principios de siglo y luego tiene un recrecimiento, es la parte de arriba, y que es el que se abrió o se inauguró hace 50 años. Y el grado es de los años 60. Son viejos sanos, pero bueno. ¿Cuánta gente trabaja aquí? Son siete personas. Los usuarios principales son los regantes de Riegos del Alto Aragón, casi 130.000 hectáreas, pero también se nutren ayuntamientos y distintos pueblos. La presa no es un mazacote de hormigón. La presa tiene una serie de galerías, de agujeros dentro, por el que podemos visitarla y podemos ver cómo se comporta y está llena de elementos de auscultación. Nosotros, al final, la presa la tenemos que auscultar como si fuéramos un médico. Lo que intentamos es saber siempre qué tal se encuentra, cómo está, qué movimientos tiene, porque las presas se mueven. Muy poquito, pero se mueven. Y cambia su temperatura, la temperatura del hormigón, y hay filtraciones, el hormigón no es completamente impermeable, entonces hay una serie de filtraciones. Lo tenemos todo lleno de un sistema de auscultación. Aquí hay más de dos kilómetros de galerías dentro de la presa, con dos ascensores y, como puedes ver, cuatro distintos niveles y la galería perimetral. ¿Se baja hasta abajo del todo? Hasta abajo, hasta los cimientos. Los 130 metros de altura que tiene la presa son prácticamente recorribles todos por dentro. Dentro de las galerías, para que sepamos siempre dónde estamos, porque al final una galería siempre es muy igual, está todo identificado. Nosotros, por ejemplo, podemos ver aquí que este es el bloque 36. Cada uno lleva su etiqueta y con esa etiqueta nosotros sabemos de qué elemento de auscultación estamos hablando, para luego, cuando tomamos las medidas, saber qué es lo que estamos viendo. Dentro de la presa tienes muchísimas cosas. Aquí tenemos una junta. La presa está compuesta por bloques, no es un mazacote de hormigón, se va construyendo por bloques distintos que están separados. Para ver el movimiento entre un bloque y otro, lo que tenemos es un medidor que está fijado a cada uno de los dos bloques y con eso ves el movimiento relativo entre los dos bloques distintos. Y así sabes cómo se mueve la presa en esos dos bloques. Hay uno de estos entre cada dos bloques. Esto, por ejemplo, que tenéis aquí es hilo de comunicaciones, es hilo de telefonía. Dentro, no es normal en todas las presas, pero, por ejemplo, dentro de la presa del grado tenemos cobertura dentro de todas las galerías. En los desagües de fondo, etcétera, con lo cual a las personas que trabajan aquí, al encargado y a los trabajadores que trabajan aquí, pues muchísimo, les facilita muchísimo las cosas. ¿Tenéis estelactitas y estelagmitas también? Sí, a ver, como he dicho antes, las presas no son completamente impermeables. El hormigón pasa agua y uno de los componentes del hormigón es la cal. Entonces, la cal libre del hormigón va saliendo y se va fijando fuera, en los sitios donde se puede ir fijando, y se va fijando y va formando estelactitas y estelagmitas. Y no tardan miles de años en formarse. Las galerías van teniendo también comunicación con el exterior y aquí vemos que estamos bastante arriba, bastante altos. Sí. Si miras hacia arriba, ves que estamos muy cerca de Coronación y todavía quedan otros tres niveles más abajo. De hecho, hay un nivel que está por debajo de la tierra. ¿Esto en pisos, cuántos pisos serían? Pues aproximadamente, depende de la altura entre forjados, pero estarías hablando de entre 30 o 40 pisos. ¿Un rascacielos? Sí, 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 es una presa grande y son casi 40 pisos. Si miras hacia abajo, puedes ver que hay una buena caída y todavía, si miras hacia arriba, queda altura, hacia la Coronación. Esto es otro elemento de auscultación, que es un péndulo. Lo que tienes aquí es una balsa de aceite. En la balsa de aceite tenemos un flotador y luego tienes un hilo que va recto hasta por debajo de los cimientos, hasta terreno firme. Y lo que medimos son los movimientos del flotador en esta balsa de aceite. Si tú tienes el cimiento que sabes que está fijo y tienes algo anclado, nosotros podemos saber lo que se está moviendo la presa con respecto a la cimentación. Esto es uno de los elementos de auscultación principales y hay varios en todas las presas de hormigón, suele haber varios. ¿Cuánto se mueve aproximadamente la presa? Nada, milímetros. Milímetros. Lo que pasa es que para nosotros cualquier cosa que se pase de 6-7 milímetros en algunos casos, pues para nosotros sería ya alarmante, por decirlo de alguna manera. Los movimientos de los que estamos hablando los provoca el mismo llenado y el vacío de la presa. Al final tú tienes un elemento de hormigón y lo que estás metiendo son miles de toneladas de agua y los está soportando la presa. Al final la presa, que es lo que hace, como haría cualquier persona, a ti te ponen una carga y tú reaccionas. Primero te echas para atrás y luego te relajas. Pues eso es lo que hace la presa. Al final se adapta con los movimientos a la presión que le llega del propio agua. Esto es la toma que nos va al canal del Zinca. El sistema de grado mediano, como te he comentado al principio, está pensado para abastecer a Riegos del Alto Aragón y se abastece a través de una red de canales. Uno de los canales, el canal que sale de aquí, es el canal del Zinca, que tiene una capacidad de hasta 80 metros cúbicos por segundo. Entonces, para dar ese caudal, pues tenemos una serie de compuertas que abrimos, cerramos y vamos administrando el caudal que necesitan los usuarios en cada momento. Este es el agua que sale hacia el canal del Zinca. Ahora mismo está saliendo a través de la central hidroeléctrica. Se están turbinando el caudal que tiene de pedido de hoy y lo que hace es salir al canal por aquí. Este es el inicio del canal del Zinca. ¿Va bastante rápido? Sí, claro, porque al principio es mucho caudal en una sección pequeña y entonces coge velocidad. Luego coge mayor sección y no se nota tanto la velocidad. ¿Hay una central hidroeléctrica también? El grado tiene dos centrales hidroeléctricas. Una que está a pie de presa, que es esta, que la llamamos grado 1, que puede turbinar hasta 80 metros cúbicos por segundo. Y un poco más abajo, en el canal del Zinca, hay un partidero que nos lleva a otra segunda central hidroeléctrica que se llama grado 2, que puede turbinar hasta 40 metros cúbicos por segundo y lo retornaría al río Zinca. ¿A qué capacidad está hoy el pantano? Pues hoy lo tenemos en torno a los 360 hectómetros cúbicos. El grado tiene 400 hectómetros de capacidad. Mediano hoy lo tenemos en 315-316 de los 436 que puede tener. Estos embalses almacenan el agua durante la época de invierno y durante la primavera, que es cuando realmente baja agua por el río y luego la damos a las zonas de regadío cuando no hay agua, que es principalmente julio y agosto. ¿Y toda esta zona es la zona de las casas de los trabajadores? Sí, hay algunas que están libres y hay una asociación en Confederación Hidrográfica del Ebro que nos permite optar a algunas de ellas para vacaciones, fines de semana y cosas de esas. ¿Cuándo se abren las compuertas? Únicamente cuando tenemos un exceso de agua, porque tenemos una avenida. Podemos sacar hasta aproximadamente unos 1200 metros cúbicos por segundo de cada una de las compuertas. Como ves, hay tres. Una de las cosas que llama la atención del Zinca es el color de sus aguas. Hay gente que se ha llegado a plantear que está coloreada. El agua es así de manera natural. Gracias, muy amable. Nada. Hasta luego. ¿Cuál es el aprovechamiento agrícola del río en la comarca del Bajo Zinca? Quedamos con la comunidad de regantes de las huertas de Fraga, Belilla y Bajo Zinca. Octavio, que no pasamos aquí. No, no, no. Que no pasamos aquí. Espera, espera, Octavio. Y nosotros, uy, 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 que vamos por medio del río. Impresiona mucho, pero nosotros ya sabemos, es como aquel, sabemos dónde está el hormigón y ya... Octavio, claro. No, que no, que ahora he de ir al otro lado, no pasa nada. Veis, aquí tenemos el Zinca, aquí a este lado y ya la elevación que lleva, la captación que se coge allí delante. Y entonces esto es agua que va soltando. Sí, eso es, está la primera captación. Aquí ya marcha la sobrante y luego abajo es donde está la compuerta, que es donde ya se regula la que entra en la acequia. ¿Y no es peligroso pasar por aquí ahora? No, no. Cuando baja riada sí, pero ahora no. Ahora es, ya ves que estamos pasando perfectamente. Nos ha costado un poco llegar hasta aquí, hasta este punto de captación de agua. ¿Habéis pasado por aquí muchas veces? Bueno, para mí es casi un viaje iniciático. Es la primera vez, nunca había tenido la oportunidad de estar aquí, en este punto presente. Me lo imaginaba, pero no lo había visto. Y ahora ya me hago una idea muy concreta de cómo es el azud de carga de la comunidad de regantes de Belilla, Fraga y Torrente de Zinca. Ahora mismo el Zinca pasa por aquí, ¿y cómo se capta agua en este punto en el que estamos? Bueno, a ver, realmente el Zinca aquí lo que hace es captar el agua, como ha dicho mi compañero, y la regulación la tenemos aquí, que es la azud. ¿Qué riqueza da el río Zinca a la zona? Durante milenios, podríamos decir, porque esta acequia de abajo, por ejemplo, la hicieron los árabes. Yo digo que la hicimos nosotros cuando mandaban los árabes, es de tierra todavía, ¿no? Y estas 2.000 hectáreas de huerta natural del río Zinca, que prácticamente permitía que no hubiera ningún año en el que no hubiera disponibilidad casi absoluta de agua, pues permitía dotar a esta parte baja del río Zinca, a su curso final, pues de una economía mucho más importante respecto de cómo ahora es la economía, ya que entonces la agricultura, con mucho menos, tenías muchísimo más. No es como ahora que te tienes que ampliar, extensificar. El agua, desde luego, lo que ha aportado es riqueza en nuestra zona. Es uno de los pilares fundamentales que tenemos aquí, y sobre todo el tema frutícola. Abarca unas 2.000 hectáreas, que venimos a producir todo lo que digamos en la comarca del Bajo Zinca, hablaríamos de unos 270, 280 millones de kilos aproximadamente, y un beneficio, pues, bruto, que serían alrededor de unos 70 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, es evidente que aquí lo que ha aportado el agua del río Zinca, pues es mucha riqueza en nuestra zona. Muy bien, pues vamos a conocer toda la infraestructura hasta que el agua llega al campo. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Venimos de ver el azul de aquí. Seguimos el curso del río Zinca, por aquí hemos pasado desde abajo, parece increíble, porque parece que haya mucha más profundidad. Y en este punto, ¿qué es lo que ocurre? Aquí en el punto ahora donde nos encontramos es donde lo que se le llama la ZUT, que es el sistema de regulación de la cantidad de agua que entra dentro de las acequias. Y ahí, como podéis ver, está el sistema de las palas, para cuando hay mantenimiento de los caudales del agua, el mantenimiento de las acequias, se baja en las compuertas, queda cerrado y deja de pasar el agua. Ahora esta acequia que sale de aquí es la general que lleva a todos nuestros campos. Sí, aquí es donde entra todo el sistema de agua hacia las huertas, tanto de Belilla, de Fraga y Torrente. En tu caso, Javier, ¿cuántas hectáreas de regadío tienes? Lo que es aquí en la huerta son 18 hectáreas de regadío. Todo viene canalizado desde el agua del finca. El agua de esta acequia, mediante bombeo, llega hasta esta balsa. Julián, es el jurado de riegos. ¿Qué capacidad tiene esta balsa? Esta es la primera balsa que tenemos. Esta tiene unos 60 millones de litros. Como esta, tenemos tres balsas. De aquí baja a la estación de bomberos. Después pasa por la estación de filtraje y después automáticamente ya van hidrante por hidrante al consumidor, a la agricultoria. Por gravedad, ¿no? Porque estamos en una zona bastante alta. Por su peso. El finca nunca nos ha dejado sin agua. El finca es un gran río que siempre tiene suficiente caudal. Hicisteis una modernización de todo el sistema de riego. ¿Cuándo empezó y en qué ha consistido esa modernización? En el 2009 se empezó lo que fue la obra de modernización de las huertas. En el 2011 estaba ya la obra terminada y a partir del 2011 hasta ahora el aprovechamiento del agua es mucho mejor. Ya todo el sistema de riego ya va todo por presión por el goteo. Nos venimos a los llanos de Belilla. En este caso aquí hay cereal de regadío que también bebe del finca. ¿Y cuál es este sistema de riego? ¿Cómo se llama? Bueno, aquí este sistema que se emplea es el sistema de pivot y normalmente aquí es una zona frutícola. Pero en este caso nos encontramos que se pueden realizar cultivos extensivos con este tipo de regadíos que son, en este caso es el pivot. Hace un riego circular que crea esa forma tan curiosa en los campos ¿y es rentable esta forma de regar? Sí, bueno, uno de los más rentables y más eficientes de regadío en cultivos extensivos es en este caso el sistema de pivot que hace un círculo y aunque llegue los laterales que no se pueda regar pues eso se suplementa lo que podríamos decir con unos cañones de riego. Si pudiésemos ahora mismo sobrevolar esta zona veríamos todos los campos en forma circular. Forma circular, el que tiene la forma circular y si no en semicircular porque muchos de ellos no dan la vuelta entera. Y vemos dónde acaba este agua. Aquí tenemos la acequia. José Ignacio, nos venimos a uno de tus campos y aquí contabilizáis perfectamente el agua que entra a cada campo. Sí, este canal era el sistema antiguo y tradicional cuando se regaba por inundación pero ahora ya se ha pasado al sistema moderno y este agua, pues cada parcela tiene su hidrante y su contador y se sabe perfectamente cada agricultor los metros cúbicos que gasta en su parcela. ¿Qué tienes aquí plantado? Sí, este paraguayo es un paraguayo que está a punto de cogerse. Esta semana lo vamos a coger y exactamente es la variedad Ferrari. Y vemos perfectamente toda la infraestructura que tienes de riego por goteo. Sí, este sistema por goteo pues hará unos ocho años aproximadamente que lo hemos incorporado y es mucho más eficiente pues que antiguamente como era el sistema que era por inundación. ¿Y qué consumo de agua tiene un campo como este? Pues este aproximadamente que es de media estación de mitad de julio venimos a consumir más o menos unos 6.000 metros cúbicos lo que serían unos 6 millones de litros aproximadamente. En esta época, ¿cómo resulta para el agricultor el gasto frente al beneficio? Bueno, que la verdad pues el sector no es que esté muy bollante vamos a ver el resultado al final de campaña pero los precios están muy ajustados porque un kilo de fruta pues viene a costar unos 0,30 céntimos unos 30 céntimos por kilo y en muchas ocasiones pues estamos trabajando por debajo del precio de coste y yo no conozco ninguna empresa que pueda aguantar por debajo del precio de coste. Y viendo la pinta de estos paraguayos podemos decir que el agua del Zinca los alimenta bien. Exactamente. Como bien dices, el agua del Zinca pues lo que hace en esta zona es dar riqueza y dar vida. Estamos ya en la parte final del Zinca y aquí enfraga el uso del río. Es mucho más lúdico. Lo tendrán que limpiar un poquito de que este es otro problema que tenemos. Nosotros intentamos explotar lo que es toda la zona de alrededor del río con actividades básicamente para niños aunque también tenemos algunas actividades para la gente más mayor, para adultos y gente de la tercera edad. Pero si intentamos utilizar todos estos recursos naturales que nos brinda el río Zinca... Empieza aquí, ¿verdad? Sí. El famoso descenso del Zinca. El descenso internacional del Zinca empieza justo aquí. Es un descenso que ya lleva unos años y que alberga más de 500 palistas y llega desde aquí de Fraga hasta Mequirenza. ¿Esas piedras que hay ahí, eso qué es? Eso es el canal de aguas bravas que tenemos aquí en Fraga que además está remodelado de este año que es donde los palistas del Club Kayak practican y nosotros también utilizamos alguna vez para hacer actividades como mini-rafting actividades un poco más divertidas. Estamos acabando de finalizarlo pero bueno, aquí tenemos también para hacer más actividades. ¿Crees que aquí en Aragón sabemos explotar los ríos o no? ¿Nos cuesta un poco dotarle de esa explotación? Sí que es verdad que creo que nos falta saber un poco más vender y valorar nuestro territorio porque la verdad que tenemos potencial para tener un lugar privilegiado y que en otras zonas no tienen. ¿A vosotros en cierta manera os da de comer el río y todo lo que hay, Mequinenza y todo esto? Pues sí, nosotros apostamos hace ya 5 años por hacer actividades en nuestro pueblo comemos de esto y la verdad que estamos contentos porque son actividades que además de hacer divertirte a los demás también hacen que uno mismo se sienta bien. Ahora hemos quedado en Torrente de Zinca ¿Cuántos kilómetros está Torrente de Zinca? Pues aproximadamente tenéis unos 5 kilómetros de río hasta Torrente y ya te digo, además el río combina zonas de aguas rápidas con aguas tranquilas para todas las edades Yo aquí vengo con el descenso del Zinca pero claro, vienes y ahora mismo tampoco me ha ocurrido una idea ¿Para vuestra zona qué significa el Zinca y qué significa que desemboque aquí en este territorio? Pues para nuestra zona es un potencial turístico y económico muy importante Aquí viene mucha gente como Juan que Juan los acompaña y los guía para el avistamiento de aves y bueno, es una zona de una riqueza natural extraordinaria El Zinca es una de las mejores autopistas, por así decirlo para las rutas migratorias de las aves por lo tanto, todo su recorrido en sí es importante para observarlas, para disfrutarlas y para aprender de ellas ¿Desde dónde vienen esos turistas a ver aves aquí en esta zona? Pues curioso, os llamaría la atención pero en Europa no solo somos conocidos por la pesca sino también como destino ornitológico y en concreto algunas especies Inglaterra, Alemania, evidentemente nuestro país vecino Francia tú puedes estar por el campo y te puedes encontrar un grupito de japoneses viendo pájaros Pues ahí tenemos Martín Pescador que acaba de camuflarse entre la vegetación tenemos Andarrío Chico ¿No sabes que vemos arriba qué es? Ahí arriba tenéis, concretamente, déjame que te los mire con prismáticos y así te los identifico mejor Son dos garcillas buelleras que seguramente acaban de salir, acaban de dejar atrás la colonia que veremos en la confluencia fluvial de la Iguabarril Segre Zinca una colonia de reproducción seguramente salen a alimentarse y de aquí a un rato regresarán con alimento para sus pollos esta cantidad de sedimentos que lleva el Zinca es el que con el paso del tiempo va generando un sistema de islas y en estas islas y sus playitas es a donde podemos encontrar diferentes especies de aves Y nos han dicho que donde se junta el Zinca con el Segre es una cosa muy bonita porque se ve perfectamente que uno es de un color y otro es de otro, ¿verdad? Pues sí, y hoy posiblemente tal como está bajando el Zinca veremos muy bien esa diferencia pero donde debemos ir hacia allí lo vemos mucho mejor allí Y aquí ya se ve donde conectan el Zinca con el Segre, ¿verdad? Correcto, además te lo marca perfectamente ves el Zinca conforme llega a encontrarse con el Segre y la línea que marca las dos corrientes durante unos metros las vamos a tener en paralelo y vais a ir viendo como poco a poco las aguas del Zinca cargadas de sedimentos se van a ir mezclando con las del Segre Y es curioso porque estamos ahora en Cataluña y antes de desembocar en el Ebro viene a Cataluña y vuelve a entrar en Aragón, ¿verdad? Exacto, sí Realmente el río Zinca lo que hace es de frontera o de límite entre Aragón y Cataluña desde la zona de torrente de Zinca que hemos estado anteriormente hasta Mequinenza Y aquí ya es donde desaparecen las aguas del Zinca, ¿verdad? Completamente Pero bueno, desaparecer, desaparecer lo podemos decir desde un punto de vista un poco más... Se mezclan Se mezclan Además ese concepto de mezclar que se suele utilizar una palabra muy concreta en esta zona que es Aiguabarrej que es esa mezcla de aguas pues justo estamos en el lugar en el que las aguas del Zinca que se han abocado al Segre y a su vez se han mezclado con las del Ebro pues son justo las que tenemos delante nuestro Esto sería ya la confluencia final Os trae turistas aquí a Mequinenza, obviamente Sí, exacto El río es otro aliciente más para el desarrollo turístico de la zona Cada día vienen más turistas a Mequinenza asociados al turismo de naturaleza al turismo de la pesca Cada día tenemos más y es un recurso que tenemos que saber aprovechar y tenemos que ordenarlo bien para que la gestión sea buena y sea correcta Muchísimas gracias y a disfrutar de este río Encantado, muchas gracias Hasta luego, chao Bueno, pues mira y además tenemos garcillas cancrojeras por aquí en medio con el movimiento arriba y abajo muchísimas gracias